Nuestros idols favoritos cantan, bailan, tienen un gran carisma, algunos hasta actúan y modelan y todos están triunfando en la vida desde jóvenes mientras nosotros valemos ver. Pero además, una parte de ellos tienen talentos y habilidades fuera de lo común que no te imaginas. Con este video te daremos a conocer las habilidades más raras de los idols en la industria del K-pop. Muchas gracias a Ayan Pato Cornelio por sugerir el tema para este video. Comencemos. Simbi Simbi pertenece al grupo G-Friend y es caracterizada por ser la bailarina principal del grupo además de su dulce voz. Sin embargo, además de bailar y cantar, sabe girar su muñeca en 360 grados y lo más increíble es ver cómo realiza este movimiento como si fueran manecillas de un reloj. Échenle un vistazo. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. Jenny de Blackpink Podrán decir muchas cosas buenas y malas de Jenny, pero de que es una artista talentosa lo es. Y detrás de su apariencia fría y ruda, o como dicen algunos, mamona, se esconde su talento de hacer la voz de un bebé sin sonar demasiado forzada. Esto lo mostró por primera vez en su aparición en Weekly Idol durante las promociones de Playing With Fire y Donnie y Connie quedaron asombrados, igual que muchos de nosotros. Y no es de extrañar, en realidad Jenny es muy adorable. No la odien tanto, por fin. Siguiendo con Blackpink, ahora tenemos a Rosé, que en la misma aparición de Weekly Idol mostró su habilidad de hablar con el efecto de ella dentro de una caja, o básicamente hablar con la boca cerrada. Jenny, Jisoo y Lisa también lo intentaron, pero a quien mejor le salió fue a Rosé. Y estoy de acuerdo con ella, puede servirte si te secuestran. Dion de Twice Es bien sabido que Dion es una de las idols más carismáticas actualmente, pero además de enamorarnos a todos, cada vez que la vemos en programas, nos deja con la boca abierta y a veces como con cosita o nervios cada vez que demuestra su flexibilidad. Pues yo sé doblar mis dedos y qué. Y continuando con los idols flexibles encontramos a Jin de BTS, pero este se destaca por lograr hacer una imitación, por así decirlo, de la niña de la película El Exorcista, imitando su pose con mucha facilidad. ¿Será que eso se lo enseñaron en la escuela de actuación? También tenemos a una contorsionista en esta lista. Y es que esa es la impresión que da Victoria de FX cuando muestra su flexibilidad en programas. Con lo delgada que ya está, les juro que me da como la sensación de que en cualquier momento se va a partir, pero me encanta. ¿Alguna vez te viste en la difícil situación de querer encuadrar a muchas personas dentro de una foto pero tu brazo es muy corto? Pues Hany te tiene la solución. Tómate una foto con los pies. Ahora a preguntarnos cuántas veces Hany se habrá tomado selfies con los pies sin que los sepamos. Empecemos con los talentos de imitación de personajes. Primeramente Jinsu, además de ser mega talentosa como todo Luna, también puede imitar la voz del famoso personaje Doraemon. Y a ella también se le unen Ayrin de Red Velvet. Y Jibu de Cart. Aquí también se nos unen la magné de G-Friend, Omg, haciendo su imitación de Pikachu. Asimismo se une Hyuna, siendo ambas más adorables que nunca. Pi-Pikachu. 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 Andy de Shiwa y Onyu de Shiny. La voz del pato Donald es bien famosa por no entendérsele nada y por ser difícil de imitar, por lo que muchas fans se sorprendieron cuando Andy y Onyu tuvieron una clase de conversación en idioma pato Donald. Y Onyu, además de la imitación del famoso pato, también es capaz de romper una nuez usando la fuerza de un solo dedo. Solo uno. Con esa fuerza imagina las posibilidades. Ken de Biggs. Si se han preguntado qué hacen los idols cuando están solos, ya podemos saber lo que hace Ken. Y es molestar a la gente haciendo su perfecta imitación de un mosquito o un zancudo. Suga de BTS. Ya sabemos que el rap de Suga no es ninguna broma, y que tiene un gran pena, pero además de eso puede hacer movimientos raros con su estómago. Shakira fue encontrada sin trabajo después de este video. Chanjo de Teen Top. ¿Saben el humo que nos sale de la boca y nos entretiene tanto cuando estamos en clima frío? Pues este idol logra generar ese mismo humo dentro de su cuerpo sin la necesidad de bajas temperaturas. Tal cual el titán colosal, ok no. Hitomi de Ice One. Hitomi pertenecía a un grupo de porristas o animadoras cuando estaba pequeña, por lo que es de que se unió la gran familia de AKB48 y sus grupos hermanos, ha deslumbrado a más de uno por su habilidad de hacer una voltereta con una sola mano. Habilidad que también mostró en su participación en Produce 48. No es una habilidad tan rara, pero me llamó mucho la atención. Lua de Wikimiki. Además de impresionar a las personas con su encanto, Lua logró volver locos a todos en Weekly Idol cuando enseñó su habilidad de girar sus brazos completamente. Ahora, este truco es útil si quieres escaparte de la justicia. Ya tenemos dos trucos importantes el día de hoy. The Eight de Seventeen. ¿Creyeron que yo no iba a incluir a nadie de Seventeen en esta lista? ¡Ay! Resulta que The Eight ha demostrado saber manejar este artefacto que se llama Nunchaku, que es un arma de las artes marciales asiáticas tradicional. Y si no creen que sea difícil hacerlo, solo vean a Zungo en intentarlo. Yuju de G-Friend. Una de las personas que inspira a Yuju es una famosa patinadora sobre hielo. Y de hecho uno de sus sueños será ser una patinadora, por lo que no es de extrañar que haya desarrollado la habilidad de hacer giros como toda una profesional. La verdad es que es algo que le saldría muy bien si lo fuera Idol. Kyukyun. A pesar de que este no es un talento extraño tampoco, Kyukyun tiene la habilidad para tocar este instrumento chino tradicional llamado pipa. Perdóname si lo estoy pronunciando mal. Es un instrumento muy importante en la cultura china y me parece hermoso que continúe con este legado. Yunho de 2PM. Y finalmente hemos llegado a la parte rara de esta lista. Y el talento más raro del día de hoy se lo lleva a Yunho de 2PM. Con su extraña habilidad de romper palillos de madera con el trasero. Si señores, con el trasero. Me pregunto que estaba haciendo para descubrir que tenía ese talento. Pero bueno. Y bien, hasta aquí esta lista de Idols con habilidades extrañas. Antes de irme quiero mandarle un saludo a las siguientes personas que nos pidieron saludos por Instagram. Y son... Kawaii Hyuga. S. Waldron. Y Latin K-Pop OFC. Muchas gracias por ver nuestros videos. Si quieres que te enviamos un saludo en el próximo video puedes escribirnos a nuestra cuenta de Instagram o Twitter que estarán apareciendo por pantalla. Si te gusta este video no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores. Muchas gracias por ver este video y sin más que decir, nos vemos en el siguiente. Les mando un beso. Chau. Chau.